Bueno, dos más, denle, pues nos tenemos que ir. Ya llega Three Seasons y se nos franché, las dos más. Me olvidé. ¿Cómo se va a olvidar? Tres mil chistes y se olvida. Lo que pasa es que tengo muchos chistes. Le soplan el chiste, le soplaron el chiste, por Dios, sí. Es un bochorno. No, no, sí, porque tengo muchos emails en la cabeza. A ver, dígame usted, piénselo bien, piénselo bien. No, no, perdón, y no quiero que opine nadie porque esto es un test al señor. No quiero comentar. No, no, sí, lo digo, ahí va. ¿Usted sabe cuál es la única especie que Moisés no puso en su arca en el diluvio universal? Piénselo bien. La única especie. La única especie que Noé no puso en el arca de Noé. Es que no me ayuda en nada. No sé, ¿con qué letra empieza? ¿Me puedo ayudar? Me agarraron en la palmera. No, felicito. Porque yo le dije Moisés, yo estoy con nueve meses. Me mató el chiste. ¿Y cómo era? En el arca de Moisés. No, olvídalo porque esto se rana. No, no, no. Ese está malo. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!